PASTORINA Unos cuantos carabelos que de xuro iban prestar Xoseta muy contento, María mucho más Llevo vos, miren, pan en lluque y un cachín de coral Tocáis, pan en lluque y un cachín de coral Y podéis ver contentos porque llegó Navidad Y podéis ver contentos porque llegó Navidad 25 de diciembre, du, du, du 25 de diciembre, du, du, du Ha nacido un niñito muy bonito en el portal Con su claridad de rosa, parece una flor hermosa Du, 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 du Veni, veni, bastoncillo, du, du, du Veni, veni, bastoncillo, du, du, du Veni con las banderetas, cantando en hasta el portal Adorar al Rey del Cielo y amanecido en el suelo Cu, 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 cu ¡Sah, ay, del chiquirridín! Chiquirridin! 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 Queridí, queridito del alma Ay, del chiquirritín, chiquirritín Metidito entre patas Ay, del chiquirritín, chiquirritín Queridí, queridito del alma Entre un buey y una mula Dios ha nacido Tiene un pobre pesebre el alma rugido Ay, del chiquirritín, chiquirritín Metidito entre patas Ay, del chiquirritín, chiquirritín Queridí, queridito del alma Ay, del chiquirritín, chiquirritín Metidito entre patas Ay, del chiquirritín, chiquirritín Queridí, queridito del alma Por debajo del arco del portalito Se descubre a María, José y al niño Ay, del chiquirritín, chiquirritín Metidito entre patas Ay, del chiquirritín, chiquirritín Queridí, queridito del alma Ay, del chiquirritín, chiquirritín Metidito entre patas Ay, del chiquirritín, chiquirritín Queridí, queridito del alma Dime niño, ¿de quién eres? Dime niño, ¿de quién eres?